La patología del macho sanchado El macho mexicano debe de vivir el sanchamiento como una liberación mental El sanchamiento como un destete del macho mexicano Esto significa que la experiencia de la infidelidad es muy traumática para el macho mexicano Y que por lo mismo hay en ella una gran riqueza terapéutica que no se ha estudiado del todo Y que debemos de aprovechar para la recuperación de tantos mexicas que andan sufriendo por lo mismo Recordemos que el ser humano es un enigma desconcertante Por lo cual requiere de formas diferentes para conocerse a sí mismo Y una de ellas puede ser cuando su mujer lo engaña No importa si es la novia, esposa o amante La reacción traumática es la misma Dicha experiencia es conocida popularmente como sanchamiento o cornudez Sobra decir que el humor negro mexicano no está ausente en la manera de nombrar este evento Pero aquí nos interesa primordialmente rescatar su lado curativo Porque el que te ponga en los cuernos nos brinda una oportunidad insustituible para autoconocernos A través de experimentar reacciones risibles y morbosas Ante un hecho que es más común de lo que imaginamos Por eso es que llama la atención tanto dramatismo lacrimógeno Por un suceso tan cotidiano en los hogares mexicanos Cabe señalar que la intensidad de la reacción del sanchado Varía de acuerdo a los siguientes cinco escenarios Uno, que le cuenten que vieron a su tortita con otro Dos, que él los vea caminar por la calle agarrados de la mano Abrazados o besándose Tres, que los mire entrar o salir de un hotel Cuatro, que los encuentre en la escena del crimen en plena acción carnal Y cinco, que el Sancho sea su hermano, primo, tío, papá, cuñado, mejor amigo, padrino o ahijado Y seis, cuando tu dama te dice que el hijo que espera no es tuyo Pero lo cómico no está en el engaño de la mujer Sino en la actitud en que el mexica vive la cornudez Pues su berrinche es mayúsculo Mentalmente patalea como un niño al que le han quitado su juguete preferido La cabeza le estalla Siente que se le salen los sesos Llora, grita, reclama, se violenta, se emborracha No quiere que lo sepan los demás Se vuelve sumiso, celoso Hasta la psicosis Lo inunda Cómo la besó Cómo la acarició Cómo la acogieron Se la mamó igual que a mí Etcétera Se ha enterado de que tiene Sancho Su caricaturesca cochodependencia Lo masacra inmisericordemente Solo siente y sufre por su ego lastimado En ningún momento se pone a pensar El por qué su mujer estuvo con otra pareja Si fue por amor Deseo Se sentía abandonada Huérfana de ternura Cansada de lo mismo Tal vez por venganza O sencillamente quería conocer algo diferente Muy pocos aztecas tienen la suficiente humildad Para comprender a las mujeres El suficiente amor para perdonarlas Y darles las gracias por lo que les han dado Dejarlas ir en paz Y desearles que encuentren su felicidad Que es la forma más excelsa de amarlas Y de ser hombre de verdad Sería agradable Sería agradable que nuestras mujeres Nos recordaran como algo enriquecedor en su vida Y no como la peor pesadilla de su existencia Reaccionamos así porque creemos Que la mujer es de nuestra propiedad Que es un objeto que podemos usar Y desechar a nuestro antojo Una sirvienta que está para servirnos Una segunda madre que vive para cuidarnos Una esclava sexual Que tiene la obligación de hacer Nuestros más básicos instintos Sin que sea necesario Podigarle ternura o amor Para el macho La mujer carece de deseos Pensamientos E iniciativa propia Solo existe para nosotros Y por nosotros Sin el hombre La mujer no es nada Este aberrante prejuicio Cabernario Le infla el ego Infantiloidemente Deformándole la realidad Hasta la estupidez ¿Cuál? De que la mujer es un ser humano Con sentimientos Y pensamientos propios Con emociones Sueños Y autonomía Particular Que es un ciudadano libre Con derechos Y responsabilidades Que merece Todo nuestro respeto Así concluimos Que lo que hace sufrir Al hombre sanchado No es el acto mismo De que la mujer Sea penetrada O amada Por otro hombre Sino El desgarramiento emocional De las distorsiones De la realidad Que pululan En la enfermiza mente Del macho Y que por comodidad Y conveniencia Consciente O inconscientemente Solapa Dentro de sí mismo Sin lugar a dudas El machismo Es una máscara falaz Que en muchas parejas Mexicanas En pleno siglo XXI Sigue causando estragos Sin importar el nivel Económico Académico O religioso Es un comportamiento Cavernoso Y retrógrada Que venimos arrastrando Desde la época Del dominio español Prejuicios Y actitudes Que pasan De padres A hijos Lastimando Nuestras relaciones Más elementales De convivencia El paso 13 Es para el mexica Que ya vivió El sanchamiento Pero que no Lo ha logrado Desglosar Para el que Lo está viviendo Y así evitarse Hacer Estupideces Como suicidarse Pegarle a su mujer Asesinarla O matar al sancho Y a manera de prevención El paso 13 Del sanchamiento Es para el que Lo va a vivir Pues todo macho Está condenado A que le pongan Los cuernos Quien tiene mujer Tiene sancho Esa regla No falla Solo nos resta Agregar que el machismo Es una patología Es decir Una deformación Cultural De la hombría Y que todo macho Es un psicópata Por las reacciones Violentas Que lo caracterizan Ya que vive Atrapado En una cárcel Mental Que es un círculo Vicioso De ignorancia Miedo Y angustia El tema Del machismo Y el sanchamiento Como fenómenos Psicosociales Han sido Poco estudiados Por lo que Son necesarios Otros análisis Para entenderlos Y así poder Superar De una vez Por todas Este lastre Psicótico De la época Colonial Y que tanto Daño Y podredumbre Nos causa A manera de Posdata Daremos El siguiente Desglose De lo que es El macho Mexicano El macho Es Misógino Maniático Depresivo Celoso Gastrítico Posesivo Soberbio Cochodependiente Violento Chipilón Inseguro Estúpido Pendejo Castrante Neurasténico Histérico Compulsivo Corrupto Mediocre Traicionero Chismoso Lambiscón Bipolar Crónico Sadomasoquista Miedoso Ratero Retrógrada Cavernícola Prejuicioso Ampuloso Arrastrado Prepotente Sexista Discriminatorio Huevón Mantenido Atenido Despersonalizado Egocéntrico Emocional Andropáusico Lambehuevos Orgulloso Pendejo Neurótico Chero Huérfano Huérfano De amor Transtornado Mental Coedependiente Emocional Padrote Dependiente Maternal Frustrado Sexual Violador Aprovechado Abusivo Transa Deshumanizado Cobarde Esquizofrénico Obsesivo Infiel Pueril Defiende Su machismo Al grado De la locura La muerte Y la degradación Desleal Paranoico Inmaduro Envidioso Desquiciado Distorsionado Genital Golpeador Irresponsable Amorfo Sinvergüenza Sin sentido Común Hipersensible Hiperpendejo Superresentido Cachetón Cínico Y etcétera Y póngale usted Lo que le falte Gracias